Novena al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Cristo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos. Los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía. Toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer. Al Padre, denos. También al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro. Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios, Padre, alabanza, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas y renovadas todas las cosas. Oremos. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles, concédenos este mismo Espíritu, para obrar con prudencia y santidad, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día quinto. Consideración Yo pediré al Padre que les dé un paráclito, un defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16 Jesús no quiere permitir que tengamos que luchar solos en la vida cristiana. Promete que nos enviará un paráclito. ¿Y qué quiere decir la palabra paráclito? Es una palabra griega que significa un consolador, un defensor, un abogado que se coloca junto a un indefenso y débil para ayudarlo. En griego, que es el idioma en que fue escrito el Evangelio de San Juan, la palabra paráclito significa una persona a quien se llama en situación de angustia. Se titulaba también así a la persona que llegaba al tribunal para dar testimonio en favor de alguien y defenderlo. O el abogado que se llamaba para tomar la defensa de un acusado cuando éste tenía peligro de recibir una condena grave. Otro significado que se le daba a la palabra paráclito era la de un técnico o experto o consultor al cual se recurría para aconsejarse sobre alguna situación muy difícil. En la milicia se llamaba paráclito a un especialista en psicología, al cual se le pedía que viniera a animar, entusiasmar e infundir coraje y alegría a los soldados de un ejército, cuando en una guerra se hallaban muy deprimidos. Por eso en varias Biblias se traduce paráclito por consolador. En todos estos significados, paráclito es un nombre que se le da a una persona a quien se llama para brindar ayuda a seres débiles que tienen problemas o están sumidos en tristezas, dudas o confusiones, y necesitan un guía seguro para superar esa situación. Según este nombre que la Sagrada Escritura le da al Espíritu Santo, Él se presenta como alguien que nos ayuda a enfrentar las situaciones difíciles. Él es quien nos concede fuerzas y luces para enfrentar los problemas y para cambiar una vida derrotada en una existencia victoriosa. De manera que lo que dice Jesús con esta frase que estamos explicando es lo siguiente, les encomiendo una tarea dura y les dejo mandatos difíciles, pero les enviaré a alguien que es un paráclito, o sea, un defensor, un guía, un animador. Él les mostrará lo que deben hacer, les dará luces y fuerzas, y les hará capaces de enfrentar cualquier batalla por la santidad. Es un regalazo del Señor. Aleluya. Tarea para hoy. Hablaré a alguna persona de la devoción al Espíritu Santo, o regalaré alguna oración al Divino Espíritu. Historia de vida. Soluciones precisas para casos extra rápidos. A veces se presentan disyuntivas angustiosas. Se exigen soluciones extra rápidas y la razón no alcanza a formar sus raciocinios. El buen cristiano eleva inmediatamente su corazón a Dios y es entonces cuando se hace presente el Espíritu Santo con sus luces e inspiraciones. ¿No sería esto lo que sucedió a Salomón cuando le presentaron el célebre caso de las dos mujeres que se peleaban por un niño diciendo cada cual que era la madre del infante? Y a él se le ocurrió decir que partieran el bebé y le dieran la mitad a cada una. Y la que no era la madre aceptó esto. Pero la verdadera madre prefirió que le dieran el niño vivo a la otra. Con lo cual descubrió el rey quién era la propia madre del niño. No es lo que sucede a Cristo cuando le presentan la pecadora para ver si la condena y les dice El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Claro está, que estas inspiraciones del Espíritu Santo no caben a la vez en la mente con el orgullo. Si nos creemos autosuficientes, infalibles, que no necesitamos de la oración a Dios y de pedir consejo a los demás, ni de seguir las instrucciones de los superiores, entonces el Señor nos deja que nos guiemos por nuestras solas luces, que son bien pocas, y se cumple lo que decía Jesús, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el abismo. Que no nos suceda lo que dice la Santa Biblia de un rey de Israel. Porque su corazón se llenó de orgullo, Dios lo abandonó en mano de sus enemigos. Oración final Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que iluminas las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso en nuestros esfuerzos Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Llega hasta el fondo del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del alma Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana al corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida Doma al espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su éxito Salva al que gusta salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Por las intenciones del Papa Francisco Por los obispos Sacerdotes y diáconos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén También oremos por nuestras familias Por las necesidades de cada uno de nosotros Por el estudio de nuestros hijos Por nuestros trabajos Por la salud de nuestros familiares y amigos Por la conversión de los pecadores Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las divinas promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspíranos siempre lo que debemos hacer Y lo que debemos evitar Lo que debemos decir Y lo que debemos pensar Para procurar tu gloria Y el bien de las almas Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.